¡Suscríbete al canal! He enviado la prensa de Maracaibo, yo soy maracucho, como mucha gente sabe, con los comentarios y ha dado la vuelta la prensa en el mundo, que es México, hasta me llamaron del Líbano, familias que tengo viviendo allá, que habían visto algo en la prensa, que si era cierto, que si no, yo les digo, el que está, uno de los que está menos enterado soy yo, porque aunque esté en Estados Unidos, vine a hacer un trabajo muy importante, una boda aquí, las familias acá, aquí en Esteves Merit, y él tenía mucho trabajo, y me enteraba porque, bueno, soy admirador número uno de María Elisa, porque soy venezolano y porque trabajo con ella y con la organización, y me enteraba muy poco, pero en realidad, hoy hablé con Osmel hace dos, tres horas, estaba muy ocupado, se cortó la llamada, y yo le pregunté, y quedamos así como que, mira, está pasando esto, y se quedó la llamada allí y no volvimos a hablar, solamente hay tiempo de decir que si queríamos llamáramos más tarde, pero he intentado, y no me ha contestado, y cuesta mucho la comunicación. contentísimo, porque en realidad esto es algo que nos gusta y nos está pasando a todos los venezolanos, ¿no? Porque no es un pequeño grupo, sino un gran equipo, y es a nosotros los venezolanos que esté pasando esto, que alguien como esta señorita o señora esté interesada en un traje de los venezolanos. Bueno, ese es el resultado del trabajo espectacular que ustedes hicieron, estamos orgullosos, y bueno, atentos a todo lo que va a ocurrir este lunes, mil gracias por atender nuestra llamada, sigue viendo sábado en la noche, y seguimos nosotros conversando, porque tienen además las predicciones de las favoritas, las que pueden salir muy bien paradas la noche del lunes, vamos a empezar a repasar, ¿quiénes son? Bueno, mira, hay gente que me va a decir que yo estoy loco, pero yo creo que deberíamos empezar a prepararnos para celebrar, porque estoy seguro que María Elisa va a ser mi universo. ¿Tú crees, Iván? Pero es que eso lo veo como complicado, chico. No hay ningún estatuto en el reglamento que diga que Venezuela no puede ganar por tercera vez, así igualito pensamos que no era posible la segunda, yo sí creo que es posible la tercera. La preparación de María Elisa ha sido realmente impresionante, y lo que tenemos nosotros como candidata en el mismo universo, yo puedo decir que es una bomba atómica. ¿Pero no crees que perdería credibilidad del concurso de alguna manera? No, para nada, absolutamente para nada, porque ahí se está volando la capacidad de la niña, su forma de desenvolverse, la forma como responde sus preguntas, su forma de fotografiar, la integridad de la chica, la verdad que si es Venezuela nuevamente, es sensacional, pero ahí lo que están evaluando es la personalidad de la niña. No, y además, ¿sabes qué? Que yo, por ejemplo, las venezolanas han demostrado ser unas mujeres muy profesionales, eso le interesa a una organización como la organización Mis Universo. Dayana y Estefanía han dejado el nombre de Venezuela muy en alto, y han dejado muy alto el nombre de la organización Mis Venezuela. Y Marielisa viene de las mismas filas, y viene tan preparada, o mejor dicho, fue tan preparada para ganar, como fue Dayana y fue Estefanía. Y yo creo que, de verdad, sin dudas, yo estoy, o sea, segurísimo que vamos a triunfar el lunes. Oye, muchísimas gracias por estar aquí, bueno, ya lo saben, los expertos dicen que nosotros vamos a ganar, así que lo que queda es estar pegaditos al televisor este lunes para ver qué pasa en Las Vegas. Mil gracias. No, mil gracias a ustedes. Y moran los de su momento. Y ya se me olvidó el nombre otra vez. Ingebor. Ingebor. Ingebor para los amigos. Lo que pasa es que parece así como un personaje del Señor de los Anillos. Sí, yo confieso también que me costó aprender a pronunciarlo para una nota que hicimos en prensa. Iván fue bitutora allí, ayudándome con la pronunciación. Pues gracias por estar aquí, orgulloso siempre de su trabajo. Y de nuestra Marielisa Gibson, que estamos seguros de que lo va a hacer muy bien. Al regreso. Gracias.